...tipo de temas. ¿A quién tenemos, Pancho? Ernesto Matos, economista, que nos va a hablar del tema de la inflación y el reciente ingreso de Argentina a los BRICS. Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien. Bien. Bueno, hablamos del tema este de la alta inflación pospaso y, bueno, de cómo había empezado esto, que ya se iba a conocer que la inflación se iba a conocer, perdón, perdón, que la inflación se iba a conocer después de la PASO. Hubo una devaluación del 22 pospaso. Y ahora el tema del ingreso a los BRICS, ¿cómo está el tema este de, bueno, el inflacionario y el ingreso a los BRICS? ¿Cómo repercuten este tipo de dos cosas que son diferentes pero a la vez se unen? Sí, hay que encontrarle el canal de comunicación. Está claro que los BRICS, esta determinación, que algunos especialistas decían que iba a demorar unos meses más. Creo que la urgencia tiene que ver con el rol que tiene la Argentina y la preocupación que tiene Brasil. En particular, creo que el presidente Lula está tratando de retomar, reordenar el continente suramericano, volviendo a las relaciones con Venezuela, tratando de que en la Argentina... Hay un dato muy importante. Si ustedes ven las exportaciones por provincia, la mayoría de nuestras provincias del centro exportan a la India, Brasil y China. Los tres integrantes de BRICS, por ejemplo. Principalmente, teniendo en cuenta que las declaraciones de ley, de la fundación Atlas, financiado, conocido a nivel mundial, por ser un organismo que financia el liberalismo y las cortes libertarias en el mundo, preocupa al resto de los líderes, de alguna manera, tener otra experiencia como un Bolsonaro, como un Guaidó, digamos, en la región, otro Macri, que inestabilice los negocios, más que nada. Entonces, si uno escucha que ya la candidata de Junto por el Cambio dice, nosotros nos salimos del BRIC, la Libertad Avanza ha venido manifestando constantemente que no va a comerciar con China, entiendo que la geopolítica de los que eran especialistas esperando dos meses se resuelve en lo práctico. No podemos dejar a Argentina fuera de nuestra órbita hoy, imagino, en esa reunión de los BRICS, digamos, ¿no? Principalmente, digo, sostenido por Lula, esto estoy diciendo una hipótesis, pero cómo uno ve este ingreso tan rápido y que nadie esperaba, se explica un poco por eso, digamos, los intereses norteamericanos, que ya lo vimos con la visita de la general a Richardson, de Comando Sur, y que ha venido dando señales de que el patio trasero sigue siendo el patio trasero, que no me vengan ni China ni la India a, digamos, entrar por el jardín, como dirían los norteamericanos. Entonces, ahí me parece que... Segundo, y perdón, y hablando de nuestro litio, ¿no? Todos los recursos. Es tan importante los alimentos como los insumos industriales. Ojo, bueno, esto no quiero decir que el mejor espacio es los BRICS. La mejor opción sigue siendo la tercera posición, industrializar nuestros recursos. La diferencia está en que con los BRICS uno puede tener un respeto Estado a Estado, y con Estados Unidos uno puede solamente esperar promesas, digamos, ¿no? Entonces, pero que eso no nos corra el horizonte que es, tenemos que industrializar el litio, tenemos que industrializar nuestros alimentos, tenemos que acumular riqueza desde el mercado interno y no por el modelo de exportación solamente. Una pregunta, Ernesto. Yo, como para aclararle un poco a la gente, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre convertibilidad y dolarización? Bueno, ahí va, y te retomo por una parte pendiente. ¿Por qué todo esto se junta en Argentina? Por las declaraciones de ANCHAM, la Cámara Norteamericana de Comercio, la COPAL, la Confederación de Productores Alimenticios, que lo comanda Funia de Rioja, un hombre siempre pro norteamericano, y obviamente la Cámara Norteamericana de Comercio ya empieza a operar. ¿Cómo se empieza a operar? Aumenta los precios. O te digo que no estoy de acuerdo con este acuerdo de precios, que a vos te daría cierta estabilidad para pensar en ganar una elección. ¿Qué es lo que no quieren los norteamericanos hoy? Diríamos, tal vez no quieren que ganemos, subimos por la patria. Ahora, hay una diferencia muy sutil adentro de las dos fuerzas, digamos de libertad avanza y de juntos por el cambio. Que la dolarización o la convertibilidad supondría una entrega de los activos nacionales, o por lo menos reducir aún más el mercado de empresas, y eso llevaría obviamente a una mayor concentración económica, digamos, por rubros. Juntos por el cambio no quiere ir tanto a fondo con eso, pero sí con devaluar, porque sabe que gana por cada dólar de soja más pesos, y además te licúa el salario. Entonces, son dos formas distintas de querer dañar lo mismo, digamos, que es la clase trabajadora. Y ahí me parece la sutileza entre querer la convertibilidad y no quererla, digamos. Lo que pasa es que la convertibilidad, la experiencia que tuvimos, que es lo más cercano a la dolarización, es que justamente implicó un ingreso masivo de las importaciones que producían las empresas norteamericanas, digamos, o europeas en su momento, y eso barrió con toda la posibilidad de tener una industria doméstica que se encargara de espacios de la economía, donde por ahí la importación no era tan relevante, y bueno, ese era el pequeño taller, el pequeño negocio, como conocimos alguna vez, que te arreglaba la tele, la radio, que tenía toda pilada la radio tratando de arreglarla, y que bueno, es el que a veces, digo, de que en muchos casos en una convertibilidad a dolarización entraría a la quiebra. Para recordarle un poco a los oyentes, ¿en qué momento se implementó la convertibilidad? Entre 1991 y 2001. ¿Y quién fue el representante, digamos, de los economistas el que hablaba de convertibilidad? Mirá, tuvimos... El plan austral fue una especie de convertibilidad también, ideado por Turrubil, en su primera instancia, en el 85, donde había ideólogos del CEDES, como Frenkel, Seisman, Seisman principalmente, el que Martín Guzmán llama a su mentor. Después tuvimos la convertibilidad con Cavallo, que teóricamente siempre dice Guillermo Moreno, fue una idea de los economistas peronistas, solamente que había que salirse al año. Cavallo parece que le funcionó. Se casó. Y se enamoró del instrumento, como decimos. Y ahí, bueno, tuvimos la experiencia de Cavallo, y el costo... El dilema de todo modelo económico es el costo social, no es tanto el resultado económico. Porque yo me puedo comprar una licuadora, mi vecino también, pero si después el resto del barrio está subsumido a la pobreza, y se pone más perápero el barrio, digamos, ¿no? Claro, pero si mi ley dice que la justicia social es igual a robo, estamos en un aprieto, ¿no? Sí, para que la entienda la gente, más claro, justicia social quiere decir, por ejemplo, tener tribunales laborales. Sin tribunales laborales volveríamos a pre-1943, digamos, donde la huelga estaba prohibida, las podía prohibir, las podía, digamos, demandarla a la Corte Suprema y prohibirlas en tal caso. No habría vacaciones a Irán ni jubilación. Sería una Argentina de la época del fraude patriótico, digamos. Una Argentina, digamos, pre-moderna. Claro, claro. Sí, no, no. El tema es cómo, o sea, ¿por qué caló tan hondo el tema del concepto de dolarización? Es por la fuerte devaluación, ¿no? De nuestra moneda. Mirá, yo creo que no hay que subestimar al pueblo argentino, hay que escucharlo. Creo que a veces nos enojamos como nos enojamos con nuestros vecinos y a veces hay que experimentar, digamos, ¿no? En esto me parece que el peronismo enseña mucho si le mantenemos la espiritualidad, digamos, ¿no? Ese tronco cristiano que tiene. Y cuando uno escucha que te habla de dolarización, lo que te está diciendo el otro hermano es que no le alcanza la plata. Y no le alcanza porque algo estamos haciendo mal con los ingresos. Y si ese hermano no tiene ingresos, si está enojado, y bueno, eso se traslada a la familia y tal vez ya se endeudó con el tío, se perdió con el primo porque no le devolvió la plata, se le rompió el auto y no puede ir a arreglarlo y lo tiene ahí tirado. Creo que son realidades complejas donde me parece que hay que más poner el oído que enojarse, digamos, ¿no? En este contexto. Sabés, Ernesto, recién hablábamos con Fernando Sabole, que es el presidente de la Federación de Almaceneros, un poco de cómo había impactado, ¿no? Este 8% que ya tenían de aumentos en las listas de precios que les habían llegado a principio de mes. Y el 22% de las pospasos. Claro, y lo que pasó en las pospasos, que llegaron casi a un 33% en los comercios de cercanía, impacta mucho, y han visto también reducidas las ventas. Y encima, bueno, esto de los robos, porque no lo calificaba como saqueos, sino como robos a los comercios en estos días. ¿Cómo ves vos el tema a nivel control de precios, por ejemplo? ¿Te parece que sería factible aplicar algo de control de precios en este momento como para poder frenar un poco la aceleración con la que vienen los aumentos de los productos de primera necesidad? Sí, en una primera instancia, obviamente, almacenes, carnicerías, digo, pequeños comercios de proximidad, que son los que la gente tiene más a mano. En una segunda instancia, mayoristas y distribuidores, donde también hay que tener una conversación para que no haya ahí solamente un acuerdo con uno. Y después la gran industria de alimentos, perfumería y, digamos, y otros artículos de limpieza, que son necesarios, digamos, y que esas industrias también tengan acuerdo. Lo que pasa es que esas grandes industrias son las que hoy decían, por ejemplo, la Copal, Anchan, los norteamericanos, digamos, decían que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces vos ahí ya te diste cuenta a qué están jugando ellos y con quién tienen que jugar vos. Vos tenéis que jugar con el distribuidor, con el mayorista y con el, como decíamos antes, ¿no? Con el gallego de la esquina y el carnicero. O sea, esos son los que te van a garantizar a vos que se resulte o haya algún tipo de denuncia, de abuso, digamos, ante algún cambio directo y que, bueno, que también sea operativo la sanción y la intervención del Estado. Creo que ya venimos probando con demasía, poniendo la otra mejilla y ya creo que hay que ponerse un poco más firme en esto de que no se puede, digamos, en este contexto, aumentar discriminadamente los precios. Sí, acordar un aumento tal vez que haga falta, respetarlo, pero también, por otro lado, darle un ingreso necesario para que la gente pueda recuperar esa pérdida, digamos, ¿no? Yo lo que veía era que habían quedado como desfasados algunos precios que no tenían relación, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el tema del pan, que hoy en día, si vos, para la gente, ¿no? Vas a un asado, no sabés si llevar el pan o el vino y elegís el vino porque es más barato. Realmente hay un desfasaje en los precios de los artículos de primera necesidad y lo vemos todos, creo que es. Sí, yo creo que lo fundamental es el papel higiénico, el pan, las carnes, las verduras y frutas, digamos, ¿no? en ese orden y de ahí el jabón y el shampoo, digo, son, digo, si uno quiere garantizar una seta de productos, como antes se hacía, pues, digamos, masivo, selectivo, premium, se puede también hacer. Me parece que tampoco es que hay, tenemos 50.000 empresas por cada rubro, creo que en cada rubro, pregunto, hay uno o dos empresas, no hay mucho más. Y si no, estamos con una cámara y, bueno, con la cámara siempre son abiertos a conversar. También el tema de, como hablábamos con el entrevistado anterior, que se da que los consumidores ya, ahora están más selectivos, ahora no compran la, o sea, no están comprando mucho la coca, compran la segunda marca, buscan la segunda marca del pan, de la leche, están mucho más selectivos, ven el precio. Eso, eh, influye mucho en el almacenero, en el supermercado, que la gente gaste menos en el, en el, en el, en el, en la coca. Muchas veces las, las segundas marcas son muchas veces la misma empresa, entonces, por eso digo que hay que hablar con una empresa, eh, porque se diferencia al producto, pero es la, no tenés que buscar una segunda empresa para hablar sobre la segunda marca. Y ahí es donde me parece que tenemos que estar más, eh, no sé si la palabra despierto, sino por lo menos atentos a ver que, eh, para llevar esto adelante y estabilizar los precios, se necesita toda la maquinaria del Estado. Sin toda la maquinaria del Estado, lo que vamos a tener es obviamente, eh, una falta de impacto en lo que ahí necesitamos que las personas sientan que hay una recuperación de sus ingresos, principalmente. Bueno, te agradecemos mucho, Ernesto, el paso por pateando barrios para más o menos hablar del ingreso de Argentina al BRICS y la alta inflación de agosto con el 8% de los reinicios y después casi el 22% pos paso. Bueno, no hay problema, cuando quieran, un abrazo.